El Rancho del Tata. Platos a la parrilla, pizzas, minutas, asados, carnes rojas, gran variedad de comidas, delivery sin cargo. Horario laboral, todos los días de 11 a 16 horas y de 20 a 0 horas. Teléfono, 011-4864-2911. El Rancho del Tata. Venezuela 3399, Ciudad de Buenos Aires. El Rancho del Tata.